Escuchamos como todas las semanas la reflexión del padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí. Buenos días queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo vemos que Jesús, además de los doce apóstoles, elige a 72 discípulos. Este número es un número muy significativo porque en la Sagrada Escritura significa la totalidad de las naciones y de los pueblos, es decir, la universalidad de la misión a la que tenían que llevar la buena noticia y sobre todo el mensaje de paz que debían anunciar estos discípulos. Al mismo tiempo Jesús en este Evangelio no sólo que los llama, los elige y los envía y de esa manera está diciendo, ya está preparando lo que es la misión que después la Iglesia va a entender que su ser es también un ser en misión, es decir, existe para evangelizar, para seguir anunciando la buena noticia a todos los hombres, a todas las culturas y de todos los tiempos. Jesús le va a decir, rueguen al dueño de la mies, porque el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Esto también nos lleva a nosotros a que tengamos que rezar y pedir a Dios constantemente por las vocaciones, es decir, pedirle a Dios por las vocaciones a la vida consagrada, tanto religiosa como sacerdotal, y también los diversos ministerios en la misma comunidad cristiana, para así estar al servicio del Evangelio y de la buena noticia, sobre todo llevando el don de la paz. Jesús dice, cuando ustedes entren en una casa, invoquen la paz sobre ella. Ese envío que hace Jesús es muy distinto al envío que hacían aquellas o que llevaban las milicias, es decir, ellos llevan la paz y esa paz debe descender sobre esa casa. De lo contrario, dice Jesús, esa paz volverá a ustedes, si no hay gente allí que es digna de ella. Nosotros también tenemos que, los cristianos, en lo cotidiano, donde nos desenvolvemos, donde nos movemos, tenemos que ser instrumento de esa paz, anunciar la paz, pero ser hombres y mujeres de paz. En una sociedad donde falta el diálogo, la escucha y donde se vive constantemente la confrontación, el cristiano tiene como buena noticia llevar el don de la paz. Que el Señor derrame su abundante bendición sobre vos, tu familia y sus enfermos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!